hola yo soy Erick Duny y bienvenido a cocina paso 101 vía youtube donde diariamente vía instagram subimos recetas super fáciles y deliciosas y semanalmente vía nuestro canal en la red de youtube hoy vamos a hacer unas croquetas super deliciosas con pechuga de pollo diferente ya ha hecho alrededor de 4 3 o 4 recetas de croquetas pero son siempre super fáciles y super económicas vamos a los ingredientes y a la preparación de sanzo bueno de sanzo oh yeah the christmas spirit is coming on love is in the air my heart is filled with peace it comes back every year just to set my mind at ease oh 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 christmas is a part of me oh 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 y eso fue todo por el video de hoy si te gustó mi receta no olvides suscribirte y darle la manita arriba seguirme en facebook twitter e instagram con cocina paso 101 hd hasta la próxima